¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Queer Cine. Hoy estoy contento porque voy a hablar sobre una película que me gusta mucho, pero antes de empezar con los datos más importantes, les quiero recordar que me pueden seguir en Instagram en arroba0gram o también, bueno, seguramente se han cruzado con algunas otras cosas que hago, así que todo eso lo pueden encontrar en el link que está en la descripción de mi biografía, ahí van a encontrar un montón de cosas que tal vez les puedan parecer más interesantes que esta, no creo. Pero ahí tienen todas las opciones. Ahora sí, voy a hablar sobre la película de hoy que es una de mis películas favoritas porque tiene en conjunto varias cosas que me gusta del cine. Es un musical donde mezcla géneros y que también rompe estereotipos porque es una película del 75, no es una película de ahora y ya traía temas que hoy en día todavía cuesta un poco incluirse en este cine comercial porque en ese tiempo no lo fue y eso lo voy a hablar después. Entonces, seguramente ya saben de qué estoy hablando, que es The Rocky Horror Picture Show, sí, la película del 75 porque hay una remake que se hizo en el 2016 para televisión, pero también ya voy a hablar de eso después. Esta película está dirigida por Jimmy Sharman que junto a Richard O'Brien escribieron el guión. Richard O'Brien es el actor que interpreta al personaje de Riff Raff, es como una especie de sirviente, es el que le abre la puerta a los protagonistas cuando comienza la película. Y el personaje principal del Dr. Frank M. Forter está interpretado por Tim Curry, que tal vez lo hayan visto como el recepcionista del hotel donde se queda Kevin en la segunda película de Mi Pueblo Angelito. Porque nunca nos vamos a olvidar de su sonrisa que se ve exactamente igual que la del Grinch. Este actor interpretó a este personaje y también este va a ser un tema del que quiero hablar después del alerta spoiler porque es un hombre interpretando al personaje de un transexual. Y también van a ver ahí una carita súper joven de Susan Sarandon y si les gusta el rock de ese entonces van a reconocer también a Midlove interpretando un personaje secundario, es como una especie de cameo, viene y se va, del personaje de Eddie, del cual también voy a hablar después. Esta película no es muy fácil de encontrar, así que como siempre digo me pueden pedir el link para ver por esos rincones de internet, me lo piden por privado y yo se los paso. Les comento la sinopsis. Una pareja recién comprometida tiene un colapso en un área aislada y debe buscar refugio en la extraña residencia del Dr. Frankenfurter. Ha sido resumido porque si no ya estaría tirando spoilers y para eso habría que escuchar el podcast después del alerta. Ahora que ya viste la película puedo hablar tranquilo sobre ciertas cosas que me importan un poco más porque si bien es una película musical donde se te puede hacer como que si te gusta este género se te pasa rapidísimo y si no te gusta por lo menos a mí el final se me hace lento pero la película me encanta así que pasa. Pero no es para cualquier tipo de espectador, hay gente que no le gusta el género musical, por más que le guste el terror no sé si les pintaría esta película. Así que sé que es como para un público mucho más acotado. Aún así quiero tocar ciertos temas por si no quieres ver la película pero te interesa un poco la razón por la que yo elegí esta película para este capítulo. Primero que nada como dije al principio el personaje principal que es el Dr. Frankenfurter está interpretado por Tim Curry que es un actor cis y el personaje es trans. Pero tengamos en cuenta que la película es de 1975 basada en una obra de Londres del año 73 interpretado este personaje por el mismo actor porque el director de la película decidió que se mantuviera por lo menos la mayoría de los personajes, de los actores y actrices que trabajaron en la obra. Quienes se recastearon fueron los personajes de Susan Sarandon que es Janet y Brad que no me acuerdo el nombre del actor que en ese tiempo estaba en pareja con ella. No es muy conocido de todas formas ¿Qué pasa? En ese tiempo era imposible o era muy 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 poco probable que un personaje trans protagonice una película. Y tal vez me digan bueno pero las películas de Pink Flamingo y de todo ese estilo bueno pero ese no era cine comercial. Esta película si bien no tuvo gran éxito porque es una película de culto que después de varios años empezó a tener como más reconocimiento en el público. Esta película se estrenó en salas las otras fueron películas super de clase B que no llegaron a comercializarse como se hubiera querido en realidad no era el objetivo por eso siempre fueron películas marginadas también de culto pero es otro tipo de película. Esta película incluso está bastante cuidada porque en las escenas de sexo se torna como una parte de comedia. Tenemos el rompimiento de la cuarta pared, tenemos escenas de desnudo pero cuidado, se ve la ropa interior. Tenemos besos lésbicos, tenemos besos homosexuales, tenemos este personaje trans que es una especie de parodia de la historia de Frankenstein en la que este científico crea a un monstruo. Pero en esta versión que además de ser musical, comedia y terror y mezcla de muchas cosas y sumemos que las canciones tienen fuerte presencia de rock, de ese rock de los 70 que los caracteriza muchísimo a la película. Pero además de todo esto, el personaje del Dr. Frankenfurter es un personaje que tal vez no podría haber sido interpretado por una mujer o por una persona trans teniendo en cuenta el contexto de ese entonces. Pero creo que se volvió un personaje icónico y ahí es como empezamos a pensar si es tan importante esa representación. Tal vez el actor no sea una representación pero el personaje si lo es. Por eso ahora quiero hablar de la remake porque en el 2016 esta película en base de homenaje se estrenó en televisión, una versión mucho más presupuestada, digámoslo de alguna forma porque está ambientada en la misma época. Se hizo esta reversión dirigida por Kenny Ortega que es un argentino radicado en Estados Unidos que ha dirigido muchos musicales entre varios, por ejemplo la trilogía de Haskell Musical, la trilogía de Los Descendientes y series y películas para Disney. Pero también se encargó de Disney, el documental de Disney, el documental de Michael Jackson, entre otras cosas que también ha hecho muchas cosas. En este caso la película no tuvo mucho éxito pero va por ese lado de el homenaje. La película está planteada como si estuviéramos en el teatro viendo una obra. Cosa que Hollywood suele hacer muy seguido con obras de teatro que llegaron al cine y después hacen esta remake para televisión mezclando las dos cosas. El personaje del Dr. Frankenforter que es quien creó al monstruo Rocky. La versión dirigida la hizo Tim Curry, este actor, pero en esta versión lo interpretó la Vern Cox, que sí es una mujer trans y sí es una representación y ya he hablado de ella antes. Y está bueno que se haya hecho esta contraparte porque en esta versión también participa Tim Curry pero como el relator. Porque es como una manera de estrechar la mano con el pasado de decir ok en ese tiempo tal vez no se hubiera podido hacer, en realidad no se podía. Y en este tiempo podemos hacer esto pero ya está, ya el Rocky Horror Project Show ya es un clásico. Entonces como que está de más, aún así las dos versiones están presentes, una más representativa que la otra pero las dos tienen el alma de la obra. Porque creo que creo que una de las canciones que más disfruto es la canción que presenta al personaje del Dr. Frank que es Sweet Transfense Type from Transsexual Transylvania. Porque es una canción súper divertida y que mezcla tanto la música con la cultura trans con esta referencia que se ve a lo largo de los personajes de esta mansión que todo el tiempo marcan un viaje a Transilvania. Que en esta historia vendría siendo como una, le dicen galaxia, pero es una ciudad que es un mito de muchas historias de terror y que se ha llevado al cine y a especiales de Halloween de muchos programas de televisión. Entonces entendemos esa referencia de entrada y también hay muchas referencias en las canciones a películas de terror clásicas, historias de terror. Incluso vemos famosos cuadros que son medio tétricos en esta mansión. Hay muchas cosas interesantes en la película, pero me gusta que este personaje sea representativo y además según una conclusión que tomó el actor después de haber interpretado a este personaje varias veces. Tanto en la película como en la película como en la obra que hizo, dice que el Dr. Frankenfurter es pansexual. Y algo podemos ver de esto porque en un momento de la película vemos que tiene sexo con Janet y después con Brad. Y ahí en ningún momento vemos algún conflicto sexual interno, sino que es como tal vez un engaño del doctor porque si puede crear un monstruo también debe tener alguna especie de poder o de cosas que hace. Porque vemos que tiene distintos inventos y que puede hacer muchas cosas locas y puede haber influido en ambos personajes para lograr lo que él quería, engatusarlos. Porque su gran objetivo era en realidad Rocky, que lo vemos como también un cliché muy gay de que si va a crear un monstruo va a ser un monstruo completamente hegemónico y que sea un esclavo sexual para él. Y le dedica a esta canción en la que dice que todavía no es un hombre pero que lo va a convertir en un hombre en siete días. Una referencia a la cual no me quiero comprometer ahora. Pero es como que en ese momento todavía Rocky no estaba listo pero sí vemos que como es una creación del doctor es su esclavo. Lo tiene para él, es más después lo tiene encadenado. Todo esto me hace pensar si realmente en ese tiempo estaba bien usada la palabra travesti porque en una misma canción, en el mismo título de la canción tenemos la palabra travesti y la palabra transexual que tanto en inglés como en español se escriben igual. Travesti según lo que yo he entendido a través de mi deconstrucción de los últimos años es una persona que se viste o se manifiesta socialmente o de manera artística con ropa o gestos que socialmente están aceptados como el género opuesto. Podemos decir que rosa el arte drag pero el drag queen es más andrógino es decir un término medio que engloba a todos los géneros y los mezcla. Travesti es como que hace una transición por fuera solamente. Y transexual es otra cosa. Transexual es la persona que cambia esto porque nació con un sexo con el cual no se siente identificado y hace esta transición. Y en este personaje como que cuesta un poquito pensar que es transexual. Tal vez, bueno, es que no lo dice que su personaje lo sea sino que se refiere a que Transilvania es transexual. Pero tampoco se juzga tanto esto porque no se trata tampoco sobre la identidad de este personaje. Vemos más que nada las cosas que hace y que en algún momento vemos también que se deshace del personaje de Eddie rapidísimo que está interpretado por Midlove. No sé si a alguien le gusta este tipo de música pero a mí sí y ya sabía que trabajaba en esta película pero me pareció divertido verlo porque es un cantante de rock. Que en la versión del 2016 este personaje lo interpretó Adam Lambert. Interesante. Algo que quería destacar también porque tenemos si se pueden investigar van a encontrar muchas cosas interesantes en la película de quién se encargó el maquillaje, de qué personajes la producción que actores y actrices la producción tenía pensado poner y porque el director quería respetar al trabajo de los actores que habían trabajado en la obra se rechazaron a muchos actores que en realidad no actores bueno cantantes de rock de ese tiempo incluso se había pensado a poner a Elvis en el personaje de Eddie pero son cosas que son como nunca quedaron completamente claras más allá de todas esas curiosidades que puedan llegar a encruzarse por internet algo que me parece muy importante y que de tantas veces que veas la película vas a encontrar cada vez más cosas quería resaltar cuando el doctor Frankenforter tiene su bata cuando está a punto de mostrarle a todes su creación en esta bata que es como una bata de doctor tiene un triángulo que el triángulo tiene un triángulo rosado que la punta está hacia arriba esto es también una referencia de que en ese entonces porque ahora no es tan común pero en ese entonces la comunidad gay usaba ropa con este triángulo y también era una especie de homenaje a las personas que haber estado en los campos de concentración ellos ponían un triángulo pero apuntando hacia abajo en estos pijamas se cosían este triángulo para diferenciarse por sexualidad es un dato interesante porque también podemos ver que por parte de los creadores de esta obra maestra y por parte también del actor de Tim Curry se esperaba que la película fuera una especie de representación porque en ese entonces todavía no existían grandes personajes y personalidades en la comunidad y tal vez esta película fue una puerta que abrió a muchas cosas que hoy podemos disfrutar para mí ok sé que no es una película completamente representativa pero es un clásico y creo que no deberíamos dejar de verlo porque para la gente que nos gusta además disfrutar de este tipo de películas es una buena forma de de meternos en en películas que tal vez nos rompan los las expectativas que tenemos de ciertas cosas que queremos encontrarnos y justamente también esto sirve para poder cruzarnos con personajes diferentes a los que ya estamos hartos de ver tanto en el cine como en cualquier otro lado esa es mi conclusión con la película no quería meterme mucho con la historia porque no no vale la pena pero sí quería resaltar este tipo de cosas que estuve diciendo si te gusta mi opinión o no me gustaría saber qué piensas vos si no has visto la película también puedes ver si a partir de este podcast decís ok la voy a ver para ver qué onda y bueno todo esto me lo puedes decir como siempre digo me lo puedes escribir por por instagram en arroba 0 gram les comento cuál es la próxima película porque ahora voy a estar así saltando entre clásicos y películas recientes como para ir variando la próxima película de la que voy a hablar es just friends una película alemana del 2018 bastante reciente y una película que es muy 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 tierna así que también es una película que no es fácil de encontrar así que volvemos a lo mismo ya voy a hablar de películas que puedas encontrar en netflix pero por el momento voy a ya tengo mi mi lista de películas y la próxima es esta así que si no la viste y querés estar al día para para cuando suba el próximo episodio me puedes escribir por privado en arroba 0 gram esto fue queer cine y nos escuchamos la próxima y y Gracias por ver el video.